vejemos el auto proclamado líder de una secta que adora a los dragones como avatares de los dioses encontró un tomo que le otorga la capacidad de controlar a estas poderosas bestias usando este poder ha acumulado un número sustancial de seguidores a cada uno se le han otorgado poderes sobrenaturales bienvenidos al canal de hunter figure el día de hoy les traemos dos figuras de la compañía boss fight studios y su línea vitruvian hacks del lado derecho tenemos al lore vemos él es un sacerdote de el culto de los dragones mientras que del lado izquierdo tenemos a un dragon acolyte que vendría siendo parte del ejército de lore vejemos como se pueden dar cuenta en los blister de ambas figuras son totalmente distintas del lado izquierdo vendrían siendo lo que son las figuras básicas de esta línea a un menor precio y con unos detalles no tan estilizados como la figura del lado derecho que es parte de su línea regular de hecho podemos percatarnos en el blister de lore vemos como encontramos un arte increíble en donde podemos ver una imagen conceptual de esta figura luego encontramos a la figura con todos sus accesorios y en la parte posterior vemos una pequeña biografía de la figura así como el resto de figuras que integran la línea cuando le damos un vistazo al blister del dragon acolyte podemos ver que es mucho más pequeño solamente alcanzamos a ver a la figura con parte de sus accesorios y la información en la parte posterior es mucho más sencilla en donde vemos a las otras dos figuras básicas ya tenemos aquí una que vendría siendo de los wanderer que ya le hicimos review en el canal les dejaré por aquí el enlace de este vídeo y luego encontramos al final a la figura de hoy que le haremos el review damos inicio a los accesorios de dark acolyte comenzamos con su arma que es lo más distintivo es un mazo con un mango de color negro alrededor del mando podemos ver quizás una tela negra si lo pueden notar ahí y tenemos la punta que es bastante afilada y hay que tener cuidado ya que puede causarles daño el mazo se complementa con una esfera de color plateada con sus púas ahí para infligir el mayor daño posible a sus víctimas realmente considero que es un accesorio muy bien logrado luego tenemos una capucha en color rojo oscuro o vino tinto que hace juego tanto con las mangas como con parte del traje de la figura tenemos dos manos exactamente igual con un agarre quizás un poco más cerrado a diferencia de las manos que originalmente trae la figura ambas manos son exactamente iguales fíjense el detalle en los nudillos y los dedos y por último tenemos una base de color negro con el logotipo de boss fight como se acostumbran en todas estas figuras así como dos conectores para cada uno de los pies y en la parte posterior podemos leer que fue hecho en china en el año 2019 por la compañía de boss fight studio ahora damos paso a la figura la voy a acercar lo mejor posible para que puedan ver sus detalles en el cráneo está muy bien hecho inclusive se pueden ver grietas en la parte superior de este la nariz los dientes inclusive no sé si lo logran ver los ojos son con un toque amarillento a ver si lo logran ver ahí que realmente resalta mucho la figura luego podemos ver parte de su traje una armadura con algunas grietas en color gris parte de lo que vendría haciendo su cinturón con una semitúnica y esta vendría siendo la vista posterior considero que para hacer una figura básica de la línea boss fight que viene siendo digamos que su principal función para hacer army builders para crear ejércitos o mini ejércitos de figura es una figura que tiene mucho detalle como siempre lo logra hacer boss fight studio vamos con las articulaciones los brazos se pueden extender hasta este rango no tenemos articulación en el bíceps pero tenemos un movimiento o articulación en los codos luego tenemos las muñecas que giran 360 grados y dependiendo la mano que decidan colocarle tiene articulación estas dos manos poseen la misma articulación luego vemos la articulación de la cabeza gira 360 grados tiene un leve movimiento hacia arriba no muy prolongado pero hacia abajo se ve muy bien tenemos articulación en el abdomen que permite llevar un poco la figura hacia atrás y hacia adelante nos vamos a el split como todas las figuras de boss fight estudio es bastante prolongado muy bueno ahí tenemos doble joint en las rodillas que nos permite colocarlo en una pose yo no soy muy fan de estas semi túnicas de este boss fight studio considero que medio limitan un poco a la figura pero es de un plástico flexible como lo pueden ver así te lo pueden mover sin ningún problema para colocarlo en una pose luego nos vamos a la articulación de los tobillos hace muy bien puntas y hacia atrás también tiene ahí un leve movimiento no es mucho y rota 360 grados hay que recordar que la parte inferior de la figura está en totalmente color negro es toda negra realmente no se notan el esculpido y los detalles pero no hay mayor color ahí ya que al ser una figura básica boss fight optó por utilizar colores bastante básicos para que así el precio sea menor a lo que vendría siendo una figura regular que así el precio sea menor a lo que vendría siendo una figura básica y ahora damos pasos a los accesorios de lore vemos como se pueden dar cuenta es realmente algo impactante la cantidad de accesorios que trae una figura regular de boss fight studio en comparación con lo que vendría siendo la figura básica comenzamos con las armas primero tenemos un mazo con una cadena fíjense el nivel de el detalle es prácticamente en la misma arma que acabamos de ver en la figura básica solo que ésta está unida por una cadena y el detalle es realmente magnífico y asombroso me hace recordar a uno de los jinetes de saurón en el señor de los anillos que tenía esta arma realmente es un accesorio impresionante luego tiene otro mazo este más con una con un mango mucho más largo es estilo lanza fíjense cómo tenemos color blanco un poco grisáceo como una punta estilo de lanza y tenemos detalles en dorado así como el mazo es totalmente en color bueno luego pasamos a una piel que se le puede colocar tanto en la parte frontal como en la parte posterior de la figura una especie de semi semi protección quizás también viene con dos hombreras de piel que se le pueden colocar en la figura en cada uno de sus hombros como es costumbre en las figuras de voz fight también nos trae dos manos extra como una figura básica con un agarre un poco más cerrado y los detalles saltan a la vista tanto en los nudillos como hasta inclusive en la punta inclusive en la punta de los dedos luego tenemos un libro cerrado fíjense como tiene detalles en color dorado tiene un pequeño conector para que se le pueda colocar en el cinturón este es uno de los accesorios que más me gusta porque me parecen realmente súper originales luego nos vamos a la funda de una espada con un detalle realmente increíble luego nos vamos a un puñal o cuchillo corto igual con su funda realmente lo dejemos o dejemos como lo quieran pronunciar realmente no sé muy bien cómo se pronuncia viene armado hasta los dientes luego viene con una cabeza extra que es un cráneo fíjense el nivel de el detalle del cráneo cosa que me gustó es que mantiene la misma cicatriz que tiene el personaje en su cara humana este cráneo está muy bien logrado y viene con su pequeño conector para intercambiar las cabezas luego viene su casco realmente es impactante fíjense la calidad de el detalle se la voy a colocar a la figura para que vean cómo le como le luce y para que puedan apreciar más de cerca el detalle de este casco que me parece realmente increíble y por último una base negra como la encontramos en otras figuras con el logo de boss fight con sus dos conectores y por detrás el año en que la figura salió que fue en el año 2017 aquí tenemos a la figura con su cabeza secundaria no voy a ir a repasar la articulación ya que es exactamente la misma articulación de la figura básica solamente quería colocarlas lado a lado para que se dieran cuenta que la figura básica es esta misma figura es exactamente igual solamente que con una aplicación distinta de colores quizás la mayor diferencia vendrían siendo en los hombros ya que la figura básica no tiene la armadura de los hombros pero las dos figuras son exactamente iguales vuelvo y repito cambiando solamente los colores fíjense cómo se ven ahí frente a frente y cómo se ve espalda con espalda aquí podemos ver lo mucho que se diferencian ya que la figura del or vejemos los detalles saltan a la vista por la elección de colores mientras que la figura básica a pesar de que los detalles están ahí se hacen un poco más difícil verlos debido a los colores que utilizaron fíjense que en los cráneos tienen las mismas fracturas y es básicamente el mismo esculpido en ambos cráneos aquí quería mostrarles lo que para mí es la mayor ventaja de las figuras de boss fight studio es que todos los accesorios son intercambiables eso es algo que para mí es lo mejor y más atractivo de esta línea obviamente resaltando su articulación y detalles lo que me gusta es que se pueden mezclar intercambiar y hasta hacer pequeños mix de accesorios entre las figuras y esto nos da una mayor oportunidad de crear nuestros propios custom y de mejorar nuestras figuras sin hacer gasto alguno ya que todos los accesorios como les menciono pueden ser utilizados entre las figuras en una comparación de escalas tenemos la figura con una de la compañía de fortnite y una de la compañía de acid rain como pueden ver mantiene la escala 118 y aquí tenemos a las figuras en una pose dinámica si les gustó este vídeo no olviden darle like suscribirse comentar y activa la campanita y 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